Hola, en este video tutorial aprenderemos más sobre el sistema contable Cibercon. En este video se enseñará a realizar asientos automáticos de pago de tributos. A continuación, el siguiente caso planteado del taller menciona que el 21 de febrero del 2022 se paga IGB por 4.732 soles y pago a cuenta de renta MIPE tributario por 379 soles del mes de enero mediante transferencia con la cuenta corriente BCP con número de operación 109998 y 86231 respectivamente. Ahora ingreso al sistema para realizar el desarrollo del caso. Me dirijo al ícono del libro diario, doy clic en subdiario dígito 10. De pago de impuestos. Luego en plantilla presiono la tecla de acceso rápido F1. En el siguiente formulario procedo a crear la plantilla. En código de plantilla es a criterio del usuario. Para el caso, dígito 6. En descripción, pago de IGB. Luego las cuentas contables. Primero, 40, 11, 11. En porcentaje del monto base para el debe, dígito 100. Enter para añadir detalles. Repito el mismo proceso para la cuenta contable. 10, 4, 11, 11. En medio de pago, 3. En flujo de efectivo, 113. En porcentaje del monto base para el haber, 100. Selecciono el recuadro de añadir detalle. Guardo. Y acepto. A continuación, para la siguiente plantilla. En código, dígito 7. En descripción, pago a cuenta. Luego, la cuenta contable. 40, 17, 11. En porcentaje del monto base para el debe, dígito 100. Enter para añadir detalle. Repito el mismo proceso para la cuenta contable. 10, 4, 11, 11. En medio de pago, 3. En flujo de efectivo, 113. En porcentaje del monto base para el haber, dígito 100. Selecciono el recuadro de añadir detalle. Guardo. Y acepto. Ahora, relleno el primer formulario. En plantilla, dígito 6. En monto base, 4732. En fecha de operación, 21 de febrero del 2022. En número de documento de persona, dígito el RUC. En tipo de documento sustentatorio, 13. En serie 2, referido al mes. En número 10, 9998. En descripción de la operación, dígito pago de IGB. Enter para adicionar. Guardo. Y acepto. Finalmente, para el último registro. En plantilla, dígito 7. En monto base, 379. En fecha de operación, corresponde 21 de febrero del 2022. En número de documento de persona, dígito el RUC. En tipo de documento sustentatorio, 13. En serie 2. En número 86231. En descripción de la operación, dígito pago a cuenta. Enter para adicionar. Guardo. Y acepto. Eso sería todo. Finalmente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Visitar nuestras redes sociales y página web. Nos vemos en un próximo video.